No te hagas esto, no, 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 así no, eso no, no queda bonito Miren, mejoras esto, le das la vuelta y dejas que eso se enrede solo ¡Tarán! ¡Qué magia! ¡Hala! Así que hoy, amorcitos, hoy os voy a mostrar peinados facilísimos Que pueden utilizar para la escuela, para salir, para la oficina, a donde quieran Son unos peinados que están increíbles Miren, este peinado se lo pueden hacer mañana para la escuela Ok, vas a separar tu cabello así y luego así ¡Ay, qué bonito! El día de cabello tan brillante, qué hermoso ¡Wow! Lo divides aquí ¡Ay, cómo se había ocurrido! Y lo vuelves a agarrar en la parte de atrás ¿Qué? Le ponen una trencita ¡Qué lindo! Ese peinado está precioso ¿Se animan a probarlo? Comentenme Deja de hacer esto No, no te recojas el cabello así por detrás de las orejas, no Algo que puedes hacer que es mucho mejor es tomar tu cabello Ajá, y lo pasas para un lado, lo trenzas Luego tomas el otro lado, también lo vas a trenzar Mira, esto le das la vuelta así para atrás ¡Wow! Miren lo que hace ella Como por debajo del cabello ¡Ah! Es como que sí se le recoge, me encanta Peinado súper fácil en menos de cinco minutos Amiga, con esa cabellera ¡Wow! Ok, divide en diagonal la parte de arriba y átalo Ajá Aquí lo está atando ¡Qué bonito! Lo de ella se le reventó, pero ajá Si quieres lo puedes dejar ahí Pero también puedes hacer trencitas Ajá Y no olvides Mira, cuando las abres así se ven con más volumen Se ven con más bonitos, con más acabadas ¡Preciosa, amiga! ¡Viva! Cuatro peinados para utilizar en la escuela Ajá, eso me encanta, me interesa ¡Oh, qué bonito! ¡Oh! Así recogido Uno Luego aquí se va a dividir el cabello y le da la vueltita ¡Ay, miren! Otro más ¡Qué hermoso! Con volumen Me encanta porque son fáciles Que se pueden utilizar bien rápido Así como cuando vas saliendo a clase Que se levantó tarde Pues igual te peinaste ¡Ay, qué lindo este! Y aquí le da la vuelta con el dedo, mi amor Ajá Y está peinada Yo en el 2018 Se hacía así la trenza Pero ahora en el 2023 Mi amor Esa trenza Se la hace de esta forma Para que tenga más volumen la trenza ¡Ah! Miren cómo le queda Hay diferencia Costosa Yo necesito estructural De cómo tener ese pelo así de brillante Por favor Este es un peinado para la escuela Miren aquí Ella recoge este cabello Ajá Esta parte del pelo Para que no esté molestando La trencita, mi amor ¡Oh! Como la saca así Para que se vea más gruesa Más gordita Y después atraviesa el cabello ¡Ah! ¡Está súper fácil! Cuando te casas Hacerte trenzas Cerca de la cabeza Así que pues Este es tu nudo peinado Y ella dijo Simplemente me voy a enredar esto ¡Listo! ¡Qué bonito! En verdad se ve súper lindo Pero siento que es la misma cantidad de esfuerzo Que hacerte trenzas ¿Qué opinan ustedes? ¿Han probado simplemente darle así como Gidos a su cabello? Para ver qué tal queda Mira Así es como te puedes peinar Ese pelo tiene 8 días sin lavarse ¡Amiga! ¡Wow! Necesita ayuda ¡8 días! Aquí se lo va a dividir Ese pelo ya está bien grasiento Ajá Se lo dividió en tres secciones ¡Wow! ¿Qué? Ajá Está bonito Y después a recogérselo Se necesita ser recogido Porque si tiene 8 días sin lavarte el pelo ¡Wow! ¿Cuántos días pasan ustedes sin lavarse el cabello? Amorcito Coméntenme Otro peinado que te puedes hacer cuando vas de paseo en el carro Miren se lo va recogiendo así Así hace como una trenza ¡Amo! Y aparte me encanta el color de su cabello Amiga ¡Qué hermosa! Ajá Cuando llegues ahí Le das la vuelta a la trenza Miren cómo queda Ahí al final La vueltica A la trenza Para cerrarla ¡Lista! ¡Qué fabulosa! Utilice este peinado mañana ¡Wow! Con esa cabellera tan hermosa mi amor Yo ni me peinaría Yo siempre me haría así ¡Chas! ¡Chas! Ajá miren Y así el cabello recogido ¡Qué bonito se ve! Es el cabello recogido Pero nivel Barbie ¡Uh! ¡Qué hermoso este peinado de trenzas! Miren cómo se lo hace Ok ya tomo esta trenza Después la otra trenza mi amor Y después más trenza ¡Wow! ¡Está perfecto este peinado! Es muy fácil Siento que las trencitas aquí Hace que se vean un poquito diferente Pero me encanta Bien Esto es para verte costosa Como la clean girl Pero también bien costosa ¡Oh wow! Ajá Aquí te pones eso así Jalao para atrás Amiga Es que ella tiene un rostro costoso Seguimos que ser sinceros Me encanta cuando se lo levanta aquí atrás ¡Ay! También está como una trenza Con el accesorio Para que le quede como más larga esa trenza ¡Wow! ¡Qué bella! Y este otro también Como por un lado ¡Oh! ¡Amé! Se lo está poniendo todo así Bien jalado Mi amor Con todo su vida De nación vivas Esta es una idea Si quieres ir a jugar Con el fútbol Mi amor Ajá Aquí es de la trenza La hace como más gruesa Su trenza Y luego aquí lo recoge Para mis amigas deportistas Y ustedes saben Para que se vean cool Mientras te han hacido Sus deportes Doble trenza ¡Me encanta! Peinado en un minuto Aquí se divide el cabello así ¡Qué hermosa su cabellera! ¡Wow! Ajá Luego se recoge esta parte de un lado Le da la vueltita Amo ese truquito de la vueltita En serio Siempre hacen que el cabello Se ve como más voluminoso Y como más profesional Y miren qué hermoso queda Este peinado súper fácil En cinco minutos Ajá Mira que se está peinando Esa cabellera ¡Uh! Lo divide por la mitad Esa parte a mí siempre me cuesta Para que me quede perfecta La línea del centro Ajá Se pone aquí su gomina ¡Uh! Se recoge ¡Qué bonito! Se le queda el rostro bien despejado ¡Ah! Y le da esta vueltita Esa vueltita de verdad Que hace que el cabello Se vea demasiado bonito Miren cómo ya se recoge El cabello aquí Con este clip de pelo ¡Ah! Que lo hace parecer Demasiado sencillo Así Y miren ya Quedó bien recogido ¡Lo amé! ¿Qué le da la vuelta Mi amor? Ajá Ella dijo Soy una profesional ¡Wow! Yo siento que eso A mí me quedaría despeinado Pero miren Ella se ve Glamurosa Elegante ¡Wow! Ajá Aquí vamos a dividir Este cabello De esta forma ¡Qué hermoso! Y después pones aquí Este mousse Para hacer que todo Te quede así como bien liso Como bien plano Y lo recoges Hacia atrás ¡Amiga! Pero miren eso Se ve como un peinado Así costoso ¡Mi amor! ¡Uh! Mírenla a ella ¡Diva! Uy miren aquí Divides el cabello así Ajá Y la parte de adelante Le pones estas gomitas ¡Qué bonito! Y luego este pedazo también ¡Uy! Eso está muy cool ¡Me encanta! Y luego al otro lado Hacen lo mismo Para que queden así como Las burbujas ¡Uy! ¡Ah no! Eso está muy divertido Muy lindo Y si quieres También te lo puedes recoger Hacia atrás ¡Ay! ¡Qué hermoso! Este peinado Es fácil Y muy hermoso Ajá Aquí te está peinando Luego lo divides El cabello Ajá Recoges el cabello Ella como ¡Mmm! Me voy a asegurar Con esta cinta elástica Y a recoger Todos estos pelitos Que andan por ahí flotando Mírenlos Luego voy a trenzar Una trenza Otra trenza Y este cabello es súper largo Y esas dos Le vas a dar la vuelta Miren Para que sea como Un recogido Pero un recogido con textura ¡Miren qué bonito queda! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Qué elegancia amiga! ¡La amé! Aquí se divide el cabello Ajá Amiga Se lo recoge para acá ¡Uuu! Luego otro pedazo Que también va a recoger Y lo va a unir Le da la vuelta para atrás ¡Qué bonito queda! Este peinado me toma Literalmente 20 segundos Y me siento como una princesa Cada vez que me lo hago ¡Ay! Está tomando como que Sus ganchitos Y se lo está poniendo así Como una diadema Como una corona Tal vez ¡Uuu! Mariposa Ideas de vuelta Clase Peinado 1 Ajá ¡Uy! Miren qué voluminoso Está muy bello Peinado 2 Dándole vueltas aquí ¡Ay! Me encanta Y vamos con la mariposa Si utilizas diferentes clips de cabello De verdad que se ven aún mejor Miren esta idea Amiga ¿Te pareces a la vela Jadid? Mi amor Bendecida y afortunada Ella dice ¿Qué? Necesito peinarme Si tengo el rostro de la vela Jadid ¡Uuuu! Costosa Ella dice No te hagas esto No Así tan fácil No, no, no Mira Mejor toma esta parte Ajá Para que sea mucho más estético Te pones un accesorio en la cabeza Luego lo aseguras así ¡Uuuu! ¡Qué bello se ve! ¡Amo! Miren este hack para el cabello Aquí recoges esta parte del cabello Ajá Luego aquí esta otra parte del cabello También la recoges Y le das la vuelta Uy, qué hermoso tiene su cabello Ajá Y después la parte que habías recogido Le das esta vuelta también Mi amor ¡Chiste peinado voluminoso! Esta es una idea perfecta para el verano Mira, ella tiene su cabello Qué hermoso es su cabello Y me encanta su top también Toda ella es preciosa Ay, se lo está como secando Uy, miren qué hermoso el cabello Y antes Se lo va a recoger por detrás Para que le quede esto así bien liso Y luego en la parte de arriba Le pone unas trenzas Y se le da un toquecito más divertido El peinado con las trencitas ¡Me encanta! Peinado súper fácil Ajá Se lo divide hacia adelante ¡Uuuu! Lo recoge aquí atrás ¡Wow! Amiga Y miren, es como que le recoge todo el rostro Ajá Y aquí se hace como un chonguito ¡Qué bonito! Me gusta como que dan los pelitos así parados ¡Amén! Este peinado súper fácil Que deberías probar ¡Uuuu! Ajá Lo está recogiendo hacia atrás ¡Qué hermoso! Ok, dos trencitas Luego recoge esta parte Se las asegura atrás ¡Y qué bella queda! ¡Amén! Miren esto Qué fácil este peinado Ya se hizo sus ondas libres de calor ¡Miamochis! Este pelo le quedó precioso ¡Wow! ¡Qué bonito le queda el cabello! Y después se hace una trenza Para que se le quede como más recogido ¡Qué hermoso! Diva ¡Fabulosa! Cuatro peinados que puedes hacer Con una cinta elástica Miren Ella está mostrando aquí Súper fácil Y lo mejor es ir con cabello corto Ajá Este es tu gorrita Aquí dividido por la mitad O te hace esta trenza Para que parezcas como un hada ¡Miren! Aquí como el clean girl aesthetic ¡Uuu! Me encanta Amo este color de cabello Y miren esta trenza Está muy bonita ¿Qué? La empieza haciendo desde acá arribita ¡Wow! Tomando pedacito de cabello Por pedacito de cabello Individualmente Haciendo como una trencita de pescado ¡Wow! Miren como toma cada pedacito de cabello Siento que hacerlo así Con un cabello tan colorido Hace que sea aún más llamativa Pero sería demasiado bonita esa trenza Miren como le da la vuelta Ahí toma otro pedacito de cabello Y le da la vueltita otra vez Otro pedacito de cabello Y así le vas como alimentando la trencita Para hacerla cada vez más larga ¡Oh! Me encanta Esta idea es para que te peines Para salir una cita ¡Mi amor! ¡Oh wow! Ajá Te haces tus rulos Y después le das la vuelta a este pelo ¡Ay qué bonito! Hace este peinado Si tienes el cabello grasoso Ajá Mira Lo divides por aquí Luego te lo empiezas a recoger Recoge esa parte de atrás Y luego recoges la parte de adelante Para que ese pelo te quede bien jalado ¡Mi amor! Eso va a quedar así como la que en Dalgén ¡Oh wow! Amiga Ajá Me encanta tomar su trenza acá Y después se recoge la parte de atrás del cabello ¡Qué hermoso! Me gusta Y súper fácil Es mi favorito Peinado fácil y rápido Este peinado súper fácil Que necesitas probar Miren Ella se está recogiendo su cabello ¡Wow! Luego para acá Se lo pone así planito Y suelto atrás ¡Facilísimo! Miren este peinado para diario ¡Qué hermoso! Ella simplemente se divide el cabello acá Ajá Se lo recoge ¡Qué bonito! Me gustan estos peinados como románticos ¡Oh wow! Miren lo va recogiendo todo por pedacitos ¡Qué bella! Este es el truco bien fácil Miren cómo ya hace para recogerse el cabello Simplemente con el clip Y después también con la elástica ¡Wow! Es excelente esta idea Miren cómo se ve Deja de trenzarte tu cabello así ¡Oh! ¡Así no es! Y empieza a trenzártelo ¡Así! Le está dando como vueltas ¡Y ya! ¡Oh wow! Se ve mucho más limpio Mucho más profesional ¡Amiga! ¡Me encanta! Este es un truco para el cabello corto Miren cómo se lo recoge aquí ¡Ja ja ja! Ella como que ya va Que no hay mucho que recoger Pero no importa Aquí lo vamos a hacer también ¡Fabulosa! Estas ideas de peinado Súper fáciles ¡Ajá! Miren aquí atraviesa el cabello así Luego le da la vuelta Miren para que se vea como recogido Y alejado de la cara Pero al mismo tiempo lo tiene suelto Miren este peinado ¡Qué bonito! Y aparte con un lazo Me encanta ponerle lazos a mis peinados ¡Ajá! Aquí le pone la cinta Y lo atraviesa así ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Se ve como mágico Este peinado súper fácil ¡Ay! Amo su corte de cabello ¡Ajá! Miren lo va a recoger aquí adelante ¡Qué bonito! ¡Hermosa! Y ahora lo voy a repetir ahora Aquí atrás Me encanta con las cintas elásticas ¡Qué bella! Peinado para la escuela Miren, tomas aquí ¡Ay! ¡Qué bonito ese color de cinta! ¡Recogido! ¡Hermoso! Este es un peinado Que te puedes hacer En cualquier momento Pero lo que vamos a utilizar Por ejemplo Para una graduación Algo como más formal ¡Oh! Miren aquí Como está haciendo la trenza Pegada a su cabeza ¡Qué bonito! ¡Ajá! Este es su trenza Después la otra trenza Y después eso le da la vuelta ¡Mi amor! En verdad Yo sé que eso se puede utilizar Para diario también ¿Qué dicen ustedes? Este es un tutorial Para el cabello recogido ¡Mi amor! ¡Ajá! Ya se lo recoge así Luego le da la vuelta ¡Oh! Miren Este le hizo como unos rulos ¡Me encanta! Si tienes el cabello grasiento Este es un súper buen peinado Miren Miren Vas a tomar así Te vas a dividir el cabello ¡Ajá! Luego lo vas a recoger Para acá ¡Amos! Su maquillaje también Por cierto Me encanta como tiene Delineados los ojos Esta chica Ok Aquí se está haciendo una trenza ¡Ajá! Le da la vuelta para atrás ¡Ay! ¡Qué bonito este peinado! ¡Hermosa! Este es un peinado Para todos los días Bien rápido Le da la vueltica Aquí al pelo ¡Ajá! Lo aseguras así Una trenza para acá ¡Uy! Eso me gusta Y lo enrollas ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué facilidad! ¡Me encantó! Este peinado de la Clean Girl La Aesthetic Mi amor ¡Uh! Se jala esto para atrás Este pelo ¡Ajá! ¡Oh! Miren aquí Le hace como una cinta ¡Qué bonito se ve! ¡Oh wow! Miren esto Como mete el cabello así Para después subirlo Y hace que quede un lacito ¡Oh! ¡Qué hermoso! Jamás se había ocurrido Agarrar mi cabello así Para que me quede El lazo hecho de pelo ¡Uy! Miren este cabello Me encanta el color de cabello Como se lo recoge aquí De un lado Luego el otro ¡Ay! Lo divide así ¡Ay! ¡Qué bonito! Fue agarrado por la mitad Hace su trencita ¡Preciosa amiga! ¡Me encantó! Peinado súper fácil Para todos los días Aquí le da la vuelta ¡Uy! Se hace unas trenzas ¡Qué hermoso! Como atraviesa Esas trenzas así ¡Me encantó! Este peinado súper fácil ¡Ay! Miren qué lindo Con las trencitas Es como muy divertido Es como muy divertido Ajá miren Esta parte la puse trenzada Luego esta parte Adelante también Y así queda como ¡Uf! Miren aquí es esa trenza Para un lado Amiga me encanta Luego le da la vuelta El cabello A través de la trenza ¡Eso es hermosísimo! ¡Me encantó! Miren Hace que el cabello Se vea demasiado hermoso Este es un truco Para que tu cola de cabello Tenga extra volumen Miren Atraviesas como por la mitad Con la cinta elástica Y así Voluminosa Idea para la escuela ¡Ay miren qué linda! Trencita, trencita Ajá ¿Otra trenza? ¡Qué bonita! Ajá Tutorial de princesa Mi amor Ajá Ya toma esta parte de adelante No es una trenza Son como vueltitas y ya Ok Y dar otra vuelta Mi amor Para atravesarlo con el pelo ¡Se ve mágica! Ideas para una cita De San Valentín Ajá La estación es a trenza Luego otra trencita ¡Ay qué bonito! Se juntan las dos trenzas ¡Ay! Y atraviesa el pelo ¡Ay qué romántico! Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfrutéis de este video Nos vemos al próximo Besos ¡Chau!